Se ha convertido usted en una de las escritoras de novelas de misterio más exitosas. ¿Qué estrategia sigue a la hora de crear suspense? El público que lee novela de misterio busca esencialmente respuestas. ¿Por qué han ocurrido los hechos como han ocurrido? Para mí, en eso consiste el suspense. En ir conociendo poco a poco las dimensiones externas de lo sucedido. ¿Cuáles son para ti esas dimensiones? Imaginaos que nuestra protagonista es una escritora. Nos encontramos en la presentación de su polémica última novela. ¿Qué tal ha acabado la presentación del libro? Bien, ¿quién eres? Yo en tu caso creo que estaría muy asustada. ¿Espera represalias? La mente del lector tiende a atar los datos que recibe. Un autor tiene que conocer cuál es la versión de su público. Pero quiero que sepas que has cruzado una línea. Debería rectificar. ¿Entiendes lo que digo, verdad? ¿Verdad? Y recordad que todo lo que os cuento es pura ficción.